Nos encontramos con Michael Acevedo, del soporte técnico de la marca Lounge, representada por DSLTEC en Paraguay. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Michael Acevedo, trabajo con el equipo de soporte técnico de Lounge en Latinoamérica. Y hoy en día vengo en representación de ellos para traer información de los escáneres a los clientes. Por ejemplo, ya tenemos aquí diferentes líneas de equipos que van enfocadas a vehículos pesados como vehículos livianos. Y también para enfocar lo que viene más adelante, que serían los vehículos eléctricos. Estos equipos en realidad son tope de gama ya en el tema de diagnóstico. Así que Lounge es una marca que tiene una trayectoria de más de 30 años. Así que en realidad, si ustedes enfocan su taller en esto, van a poder trabajar una amplia cantidad de vehículos. En Paraguay, Lounge es representada por DSLTEC. ¿Cómo es el trabajo? En este caso, DSLTEC ofrece también un soporte técnico a sus clientes, un servicio de postventa bastante completo. En realidad, todos los equipos que tienen acá tienen un soporte directo con nosotros como marca. Entonces, de igual manera, si en caso de que haya algún fallo, nosotros respondemos rápidamente a los clientes. ¿Qué representa estar presente en el mercado paraguayo? Yo me siento muy orgulloso prácticamente de estar acá, porque aquí el mercado paraguayo me ha recibido muy bien. La gente DSLTEC, como también la gente que viene realizando preguntas constantemente con los equipos. Muchas gracias por participar en el 35º Expo Taller Mecánica. Vale, muchas gracias. Hasta luego.